En recaudación de rentas luego de dos semanas de intensa actividad, a partir de este miércoles las oficinas lucieron prácticamente solas. El recaudador de rentas, Melesio Gagiola, dijo que muchos contribuyentes aprovechan de las vacaciones para regresar a Mazatlán si viven fuera y así poner en regla los trámites vehiculares que tengan pendiente. Indicó que también el trámite de emplacamiento de motocicletas fue muy solicitado en esas fechas. Y se duplicó el trabajo porque hubo mucha demanda, sobre todo se nos juntó también el emplacar las motos. Hemos emplacado ya en estos días más de 1.500 motos, que estaban pendientes porque no había existencia. Y te decía, una y la otra, hubo muchos vehículos también, cambios bajas, altas del área vehicular. Con el escaso personal que se queda uno, pues se triplica el trabajo. Y no terminábamos a las 3 de la tarde, nos quedábamos después de las 3. O sea, se cumplió el objetivo de poder atenderlo. Con un esfuerzo extra de todo el personal, pero todo el mundo contento, no hubo ningún problema. Melesio Gagiola informó que las dos semanas anteriores, en recaudación de renta se llegaron a superar las 750 personas atendidas. Y ahora que a partir de esta semana el personal de la oficina labora de manera normal, las atenciones disminuyeron considerablemente. Con imágenes y la edición de Pedro Velarde, las noticias TVP, Paloma Gutiérrez.